Para mí esta siempre es una fecha muy especial y por supuesto quería estar aquí presencialmente para felicitar a todos los oficiales que hoy haciéndonos. Nos sentimos muy orgullosos de un ejército, de una policía, de una fuerza aérea, de una armada como la que tiene Colombia. Unas fuerzas que han sabido combatir con valor, con interés, con respeto de los derechos han tenido que enfrentar ese flagelo del narcotráfico, que es un monstruo de mil cabezas, que pasa de cartel a paramilitar, de paramilitar a guerrilla, de guerrilla a disidencia, de disidencia... Presidente, si nos ayuda con que no... Los micrófonos que están abiertos en la virtualidad nos intervieron en el sonido a ver si los senadores apagan sus micrófonos. Continúe, senadora Paloma. Y yo creo que ese es un hecho que hay que recordar, porque Colombia hoy es una nación democrática gracias a ustedes, los hombres y mujeres de nuestras fuerzas que con enorme sacrificio han logrado combatir ese feje del narcotráfico. Y también hay que felicitar a todas las familias, porque ser familia de un miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia es difícil. Tienen que viajar por todo el país, tienen que llegar a ser amigos donde no los conocen, tienen que tener una familia que acompaña esa carrera, con enormes sacrificios. Y para ellos hoy hay que también rendir un homenaje. Y celebraban aquí que hoy que hoy no tenemos unas voces criticando a las Fuerzas Armadas, siquiera. Porque los ceremonias de ascensos en las que ha participado hasta ahora el partido que hoy gobierna mancillaba el nombre de nuestras fuerzas, de muchos de nuestros oficiales, de muchos de los hombres que le han servido con honradez y con lealtad a los principios. Yo digo que la elección del presidente Petro es la reivindicación total de la gestión que ha hecho Colombia y que han hecho ustedes. Esa democracia que un día atacó como guerrillero es la misma que le permite estar hoy como presidente. Y esa es la democracia que ustedes, hombres y mujeres de las fuerzas, han sabido defender. Y desde el corazón democrático que me inspira y que inspira a mi partido, celebramos el hecho de que esta democracia hoy acalle las voces que atacaban las Fuerzas Armadas de Colombia. Acalle las voces que pretendían satanizar la gestión que durante estos años ha ejercido con tanto valor esas Fuerzas Armadas. Ministro, uno no entiende cómo liberan a los de primera línea y en cambio sacan a los policías que apenas están investigados. Y ese es un tema que hay que traer hoy aquí, porque hoy celebramos el ascenso de tantos oficiales, pero también hay que pensar en muchos suboficiales procesados injustamente, sin las garantías que un debido proceso y la presunción de inocencia debiera mantenerlas. Yo quiero hoy, en este día festivo, volver a decirles que nos sentimos muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Nos sentimos bien representados. Sabemos el esfuerzo que todos los días hacen y el sacrificio en el que todos los días trabajan. Bienvenidos estos ascensos. Felicitaciones a todos ustedes. Y sepan que desde el Congreso de la República hoy no hay voces que critiquen a las Fuerzas Armadas, porque hoy la democracia les rinde homenaje sabiendo el papel definitivo que ustedes han tenido en la defensa de esta democracia que tenemos. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, senadora. Me cayeron muy mal las palabras de la senadora Paloma Valencia, porque me parecen muy injustas. Nosotros en el pasado sí nos hemos opuesto a algunos ascensos, pero en una cuantía menor, yo recuerdo, por ejemplo, en los de hace tres o cuatro años, que solo nos opusimos al ascenso de Nicacio Martínez y le dimos vía libre al ascenso de 41 generales. Que nosotros tengamos criterios para detener el ascenso de personas comprometidas con los derechos humanos, con los falsos positivos y con la corrupción, no significa que nosotros no quedamos a nuestra Fuerza Armada. Que nosotros hagamos una selección como la que ha hecho hoy la Comisión Segunda, bajo el mando de mi compañera Gloria Flores, concienzuda, estudiada, y que podamos presentarle hoy al país 42 hojas limpias, no significa que nosotros hubiéramos tenido animadversión alguna con la Fuerza Armada. Lo que pasa es que nosotros estamos entrando en una nueva era, que es la era de la seguridad humana. Ellos, en la era de la seguridad democrática, que prácticamente condujo ese país a la violencia, pues no tenían ese cuidado que hemos tenido nosotros de examinar concienzudamente todas estas hojas de vida. Por eso yo quiero felicitar a estas personas seleccionadas, que como dijo quien me antecedió en la palabra, pueden estar hoy ante uno de los mejores días de su vida, porque cuando uno se mete a una profesión siempre quiere ascender, siempre quiere subir, siempre quiere llegar más arriba. Y hoy, generales, coroneles, coronelas, estamos ante un día maravilloso, como lo dice el expresidente Lidio García, donde por fin hay un consenso. Pero no es porque nosotros, de la noche a la mañana, de la oposición al gobierno, hayamos decidido que ahora sí queremos a la Fuerza Armada. No. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo el examen mucho más concienzudo, porque la Fuerza Pública, que es un pilar de la democracia, tiene que ser transparente. Y créanos que si en los ascensos dentro de un año encontramos alguna hoja de vida que no merece un ascenso, pues lo vamos a decir. Hoy todos lo merecen y nosotros estuvimos muy alejados de la Fuerza Armada porque pareciera que un partido político se hubiera apropiado de ellas. Pues podemos decirles que las Fuerzas Armadas son de todos los colombianos, no del Centro Democrático. Las Fuerzas Armadas las pagamos todos los colombianos con nuestros impuestos y ellos, gracias a Dios, nos sirven y nos protegen a todos los colombianos. Quería darles esa parte de felicitación y decirles que bienvenidos a la seguridad humana. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Indias Pría después de la réplica de la senadora Paloma Valencia. Muchísimas gracias, señor presidente. No, brevemente, yo sí creo que estos son tiempos de cambio, porque antes a los que veíamos aquí vituperando las Fuerzas Armadas, hoy salen a felicitarlas. Yo sí me alegro mucho por eso. Pero yo no puedo dejar que el senador Bolívar salga a decir que él nunca ha maltratado a las Fuerzas Armadas, porque si alguien ha maltratado a las Fuerzas Armadas es el senador Bolívar. Y lamento contradecir aquí tanto a la doctora Clara, su señoría y al senador Bolívar, porque es que hace pocos días veíamos la entrevista que da el presidente en Radio Press diciendo que en Colombia hay más violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas que en Venezuela. Y acusó al ejército de Colombia de haber matado 100 jóvenes en una manifestación. Todavía no sabemos cuál es. Pero como el senador Bolívar dice que yo soy mentirosa, a mí me toca concluir con mucha pena poniendo la voz del senador Bolívar. Malditos policías. Cerdos policías. Eso es tratarlos muy bien. Senadora Paloma, estamos en una ceremonia de ascenso. Yo le aseguro que vamos a empezar, como bien dice el senador Lidio García, el año con ese debate. Porque esa frase, salida de todo contexto, por supuesto, implica olvidar que detrás de esa frase, que es una frase en mi opinión desafortunada, había decenas de jóvenes asesinados en las calles. No es este un debate de control político, es una ceremonia de ascenso. Le pido respeto a los oficiales que están esperando el ascenso. Senador Intias Prilla tiene la palabra. No vamos a convertir la ceremonia de ascenso en un debate. Tendremos tiempo para hacer el debate en consideración a los oficiales que están hoy esperando el ascenso, no su contradicción ni la nuestra. Senador Intias Prilla.